Niños y niñas, papás y mamás, los reyes ya están aquí! ¡Hola! 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 ¿Cómo estáis esta noche? ¡Bien! ¿Os habéis portado bien? ¡Sí! No, 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 aquí dicen que no. ¿Os habéis fijado como lo primero que hemos hecho al llegar es saludar? ¡Sí! Pues muchos de vuestros profesores y profesoras nos han dicho que cuando llegáis al cole no os saludáis, ni decís adiós cuando os vais. ¿Es eso verdad? ¡No! Eso le dije yo a vuestros profesores. Le dije, debe ser porque aún van dormidos a esas horas. No es normal que hagan eso, ¿a que no? ¡No! A ver, a ver, a ver. Vamos a hacer una prueba. De aquí hasta Somón, ¡Hola! Y de aquí hasta Calagat, ¡Adiós! ¿Vale? ¡Vamos a hacer una prueba! ¡Venga! ¡Hola! 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 Y así es como se hace una canción de reggaetón. ¡Muy bien! Como cada año, los reyes van a decir unas palabras. Así que por favor, rey mechor. ¡Muy bien! ¡Lolid! ¡Dale! ¡Lolid! ¡Han oído! ¡Conocido! ¡Sí! ¡ солнavais! ¡Lolid! ¡ ¡Sans, todo! Creo que lo habéis entendido todo el mundo, ¿no? Yo tampoco Ha dicho que el viaje ha ido fantástico Que alguien se ha dejado las ventanas abiertas y que ha hecho un poco de frío Pero que todo bien Para mañana estará más que preparado Que sabe que os habéis portado muy, muy bien Y venimos cargados de regalos desde Oriente En total traemos unos 1.361 regalos Y ahora dirá unas palabras el Rey Gaspar ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz 1835! ¡Feliz 1835! ¡Feliz 1835! Muchas gracias por venir a ver a sus majestades. Creo que todo ha quedado claro menos el año. Es que los años todavía vamos un poco perdidos. Pero bueno, el año que viene no trabajaremos. Para acabar, el rey. El último rey. El Tassán, por favor. Salam Alecón! ¡Está fuerte, está fuerte! Mañador Innovo! Mañador Innovo Marajacto! ¡Vargan, va! ¡Vargan, va! ¡Vargan, va! ¡Vargan! ¡Vargan, va! 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 Un aplauso para ellos, donde se esfuerzan y están preparando todo para que esta noche sea lo más mágica posible. Agradecer al Ayuntamiento de Catepera, a la banda de cornetas y tambores y al capital que nos ha traído hasta aquí. ¡Nada más! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en la iglesia ahora!